Buen día Comarca Digital. En muchas ocasiones queremos relajarnos un poco con algún videojuego luego de un largo periodo de trabajo y para eso tenemos plataformas como Blizzard o como Epic Game Store, pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo descargar, instalar y ejecutar un juego en Steam. Así es que empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a una pestaña Google Chrome, escribimos Steam y aplastamos Enter. Nos vamos a la primera búsqueda en Bienvenidos a Steam, hacemos clic y esperamos un momento. Una vez que ha cargado la página nos vamos a la parte superior derecha donde dice Instalar Steam, hacemos clic y nos vamos a la parte inferior donde dice Instalar Steam, hacemos clic. Inmediatamente descargará el instalador, nos vamos a la parte inferior izquierda y hacemos clic en la flechita, nos vamos a la opción que dice Mostrar en Carpeta y abrimos la carpeta de descargas, hacemos anticlic y ejecutamos como administrador. Una vez que cargue la ventanita dirá Bienvenido al asistente de instalación de Steam, hacemos clic en Siguiente, escogemos el idioma, en este caso lo dejamos en Español y hacemos clic en Siguiente. Dejamos la carpeta por defecto de instalación, hacemos clic en Instalar. Nos saldrá esta ventana donde se completó la instalación de Steam y nos da la opción de ejecutar Steam, así es que hacemos clic en Terminar. Esperamos un momento a que se actualice para que pueda ejecutar la interfase donde vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. Una vez que termina de actualizar, aparecerá esta pequeña interfase en la cual podemos crear una nueva cuenta o conectarnos con la cuenta que ya tenemos creada. En este caso vamos a elegir la segunda opción, conectarse a una cuenta. En este caso agregó mi cuenta y hago clic en recorrer mi cuenta para que pueda ingresar de forma más sencilla en las próximas oportunidades. Hago clic en Iniciar Sesión y espero un momento. Una vez que ha terminado de cargar mi cuenta, aparecerá este pequeño mensaje que dice Autorización de Equipo requerido. Esto quiere decir que me van a enviar un pequeño correo con un código, el cual tiene que ser verificado. Así es que hacemos clic en Siguiente y ahora tengo que revisar mi correo para poder ingresar este código. Nos vamos a nuestro correo, en este caso para mi Hotmail y como verán en la parte superior aparece un correo de soporte de Steam. Hago clic en el soporte de Steam, cierro esta ventanita y aquí me aparecen los cinco dígitos para validar mi cuenta de Steam. Lo copio y vuelvo a la plataforma de Steam. Pego el código de cinco dígitos. Tengo que dejar chequeado esta opción que dice recorrer este equipo para que no me vuelva a enviar un código y de esta forma pueda loguearme de forma sencilla. Hago clic en Siguiente y de forma sencilla ya tengo autorización de equipo requerida. Así es que ya puedo ingresar a mi cuenta de Steam y descargar los juegos que quiero para poder divertirme. Hago clic en Finalizar y automáticamente se abrirá la interfase de Steam. Minimizo el chat y agrando la interfase. Me voy a la parte de biblioteca y aquí tengo todos los juegos que he comprado y que puedo descargar de forma sencilla. Normalmente yo juego Dota 2 o también juego Counter Strike Global Offense. Así es que aquí solo queda hacer clic en el juego. Hacemos clic en la opción de Instalar. Salen todas las características del juego como cuánto pesa, en qué carpeta se va a descargar, entre otros. Solo hago clic en Siguiente. Espero un momento que cargue los archivos locales del juego. Una vez que ha terminado de cargar los archivos locales, solo hago clic en Finalizar. Hacemos clic en Descargar y esperamos un momento. Este juego pesa alrededor de 30 GB, así es que este procedimiento va a demarar un buen tiempo. Una vez que terminamos de descargar el juego, lo podemos ver aquí y ya tenemos la opción de jugar. Si lo minimizamos, también podemos ver que se creó un acceso directo en el escritorio. Ahora vamos a ejecutar el juego. Nuevamente abrimos Steam y nos vamos a la opción que dice Jugar. Este juego tiene que instalar algunos drivers, algunas configuraciones adicionales, así es que vamos a esperar un momento a que termine de instalar esto para que se ejecute. Y de forma sencilla ya tenemos ejecutado el juego. Así es que, para más tips informáticos y noticias geek, síguenos en YouTube como La Comarca. Buen día, que la suerte los acompañe.